No vas a creer esto, pero cabías aquí Y cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste Pero en algún momento, cambiaste Dejaste de ser tú, dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quien culpar, como a una sombra Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales, haz a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Pero hasta que empieces a tener fe en ti Lo tendrás en la vida Pero hasta que empieces a tener fe en ti ¡Gracias!